Hola chicos, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal, pequeño especial, seguramente no haya mucho movimiento hoy pero, quien te dice, quien te dice que haya alguna sorpresa vamos a ver el resumen de la temporada, mientras Valia marca un nuevo rostro de Maspec, mejor el partido, una temporada que es agridulce porque jugamos muy bien por momentos, terminamos saliendo subcampeón de la liga, subcampeón de la Europa League clasificando a Champions, es cierto, pero... termina de ser difícil de tragarla como algo dulce pero bueno, es lo que hay, allá están trabando algo dulce Giorgio Valia, fue el fichaje de la temporada 12 millones pagamos por él, 28 goles en 37 partidos no lleva los 30 que le pedíamos, pero casi 4 asistencias también Jason Alfonso, mexicano del Club América 3 asistencias, 4 goles en 31 partidos tranquilamente se podría haber llevado, pero Giorgio la verdad que fue muy bueno lo de Hans Blau, también con 10 partidos como titular, 12 goles nada mal, Jan Couto, muy buena participación con 12 asistencias Masengo, jugando menos partidos, lo mismo que Santu haciendo su aporte, sobre todo desde el banco lo que fueron salidas a Comach fue a la Real Sociedad, Hockman al Nims Coleman al Ras, incluido en Béjaneda, donde hizo 16 en 37 y lo yeró donde no jugó mucho en el Niza, lamentablemente lo que es sesiones y jugadores a tener en cuenta seguramente todos los que han ido al Almer habrá que tenerles un ojo encima Rob Jamin, está ahí Zamoraño, me encanta el nombre de Zamoraño Hasselbank quizás un poco más lejos Van de Krik, una sesión mano le vendría mal y Spenson puede ser que sume unos minutos está Dockerti, que seguro va a ser parte del primer equipo jugó 7 partidos en el en el Hannover, había llegado desde el Barcelona así que, bueno, no está mal resultados de la temporada terminamos subcampeones perdimos con Ajax ahí perdimos este partido con el NEC todavía me duele 98% de asistencia veremos qué pasa Liga Europea también subcampeón ganamos todos los partidos perdimos con el Arsenal en la final derrota justa creo pero bueno, duele igual y en la Copa, que siempre nos va mal básicamente, empatamos y nos quedamos afuera 7 a 0 en Jeremy la mayor victoria, 2 a 0 la mejor victoria de visitantes frente al Leeds y el gol de la temporada fue de Giorgio Valia lo que es economía tenemos dos nuevos patrocinios 35 millones de euros al año así que nada mal sobre todo por jugar Champions 3 estrellas y media pasamos de 6 millones a 44 aparte de tener una nueva directiva es que han conseguido buenos patrocinios también, 7000 camisetas vendidas 1 millón de euros Alfonso, la más vendida Giorgio, Valencia, Milic y Simons el 11 ideal según quién, nadie sabe porque nadie sabe cómo van quién arma esto es Yener, Yankov, Tantov, Ivanovic, Vos Simons, Alfonso, Milic, Krastev, Petkovic y Valia la verdad parece bastante bastante lógico acá están los goleadores 12 para Petkovic 11 para Milic 10 y 6 en asistencias la verdad Milic jugó un poco menos 8 asistencias perdón para Krastev 13 para Alfonso los dos centrales aportaron con 5 y 4 que este iba a no parece que a Isoardi no lo ponen porque no es del club de hecho lo compramos ahora sí que va a ser del club récord partidas Jenner la cantidad de partidas sin partidas 10 veces jugó el partido para Valia la peor disciplina para Antón 9 amarillas 1 roja y el mayor pago Dockerti que llegó del Barcelona el central holandés por de la temporada fue Alfonso Alfonso el jugador joven fichaje de la temporada y gol de la temporada para Valia también máximo goleador Alfonso la media más alta más asistencia bueno Alfonso más Valia y más 9 y premios de la competición el Next Generation lo ha ganado Jenner número 1 y el Golden Boy es europeo Giorgio Valia nada mal desde ese lado quería ver el once histórico pero ¿estará por acá? no lo puedo mirar acá me parece el mejor once el mejor once total es con Van Der Steen en el arco Ivanov y Sovardia Antov y Vos Felida Simons Krastev Mouanta Lojero y Coleman si ordenamos por participaciones no me deja pero Krastev tiene 220 es el que más ha jugado y 80 goles para Lojero que se ha ido ahora bien bien visión de club construir nuevo estario necesario o sea que en plan a cinco años quieren construir el estadio creo que es súper lógico clasificar a Champions es decir top 3 cuartos de final de la Champions nos piden bueno fuerte ganar la temporada que viene ganar la Copa y ganar la Liga así que bueno fuerte vamos a hacer la reunión después pero fuertes pedidos nos hacen Abraham jugador de la temporada en la Copa Euro Valia segundo muy buena actuación 11 goles dos asistencias pero Tami la absolutamente rompió lo mismo la Bota de Oro Valia marcó 11 goles y Tami marcó 15 7 fueron para Carver Lewin o sea bien en el salto 4 goles 4 goles de distancia poder de la platilla de la temporada de la Copa Euro metimos a Jenner Antová y Soardi Alfonso y a Petkovic 5 5 del Arsenal más Rafinha del Leeds bueno y por fin por fin ganamos en construir el nuevo estadio está buscando sede e inversores lo que es la directiva pero bueno es un paso adelante la verdad que lo necesitamos sinceramente llevará un tiempo poder llevar a cabo todos los planes y que todo salga bien bueno quiere llevar el equipo al siguiente nivel así que bueno veremos qué novedades hay y bueno por cierto los 21.5 millones de euros 43 millones de euros para sueldos así que no está nada mal pero lo importante creo más allá de eso es esto y sobre todo que va a ser seguramente en Den Bosch en Den Bosch bueno además de que hemos votado ahí el Lázaro Luan está cedido desde el club en el Volendam ha salido goleador esta temporada con 20 goles en 36 partidos nada más nada mal para Lázaro Giorgio Valia ha sido el jugador joven del año Sander Bosch el segundo y Jupash tercero o sea triplete para nosotros y Konings ha salido campeón con el Fortuna Citar porque no termina de tener nivel para el primer equipo pero bueno no estaría mal tampoco en algún momento utilizado pero bueno de Grabschard ha terminado ahí en el puesto 17 y ha descendido bueno este equipo esperemos si con algunos seguidos que les podamos mandar mejora Klintenberg como jugador de Fortuna también que ha salido campeón ha perdido solo 4 partidos 2 de ellos contra el Roda pero bueno muy buena temporada para ellos por cierto en la en la liga de Groningen se ha metido en la conference a través del playoff y han descendido el Kambur ha perdido este playoff contra bueno en realidad ha perdido antes contra Pexuoles que a pesar de terminar séptimo evidentemente tuvo un buen fin de temporada y este tiene buena pinta no tenemos ningún jugador acá que recuerde así que bueno pero ¿a qué venía todo esto? ah bueno si eso que Vali es el jugador joven del año terminamos terceros no está mal terminamos terceros 34 partidos Groningen terminó con 38 partidos la verdad que Groningen tuvo un buen año sinceramente entrando a la conference a pesar de que terminó en la posición donde se suponía bueno estamos como candidatos hay presión para este año hay presión tenemos amistosos armados contra Anduer Brujas Juventus y el portón bueno habíamos hablado de que este año íbamos a tener perdón es que pasó un día desde la última vez ah ok nos cancelaron ahora entiendo ahora entiendo Philippe Putin entonces agarré y metí amistosos ahí está contra nuestros afiliados bueno ahí está puramente partidos que ganemos pero eso no es lo que les quería mostrar y Suardi finalmente se confirma su fichaje 17 millones luego de 4 temporadas cedido le quedaba solo un año de contrato recuerdan bueno preferimos hacer uso de la opción que teníamos y ficharlo y bueno ya la valoración ya lo da muy bien al ex jugador Juventus y Palermo donde estuvo cedido así que adentro de Andrea de nuevo no creo que sea un periodo de fichajes donde tengamos mucho movimiento Denis Ortiz tiene una oferta del GER ah te digo que no lo voy a escutar pero bueno vamos a ir viendo a ver como se da la cosa pero no creo que haya mucho movimiento sinceramente llegamos bueno a estas novedades Delev fue libre de Groningen recuerdan a Delev jugó poco jugó un par de partidos la verdad Kuchimin también Meng ok Rasmussen bueno algunos jugadores algunos jugadores que terminan liberamos jugadores Richard Eccani por ejemplo que era un chico del club la verdad no muy bueno Sigarsen bueno ninguno importante sinceramente o al menos que haya jugado en el primer equipo revisaremos después los contratos sobre todo de los preparadores no hace falta fecharlo ya algunos jugadores han vuelto de sesión muy probablemente Daniel Ortiz forme parte del primer equipo Jamming quizás también este chico es del club por cierto Jamming y le rompió el año pasado en la segunda en la tercera perdón Tony Dockert seguro va a formar parte del primer equipo y después de estos no creo que ninguno algunos tienen potencial y por ahí en algún momento sí pero está ya no creo que ninguno de ellos por cierto Adolfo no creo que firme pero no importa lo trajimos se va a pin de win ok y hicimos todavía no hice necesito pensar esto sí sí le ofrecí un millón doscientos noventa mil porque yo ya leí bueno es gratis ese es mi pensamiento básicamente con esto de todas maneras estaría terminando contrato a fin de año o sea que no llegaría ya y después estuvimos ofreciendo algunos jugadores oferta por Goran bien estar oferta por Coralo todas tiene 5 muy 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 esto sí si quiere irse luego le vamos a hacer con todas y ya veremos Justin Barion bueno algunos otros que no han recibido oferta un rabat sí hay dos aunque es bastante brutal no creo que llegue al primer equipo pero tiene 19 y tiene algo de potencial ah que difícil bueno repasamos porque es un y es un y la Molifrieri está Ligorov finalmente después llegaron más ofertas pero bueno acepté todas Ljub Konings rechacé ofertas estamos viendo demandar seguido Mervel al de Gravchat Polaresio Coralo bueno lo dicho aceptamos ahí por Goran también Ludwig finalmente rechacé las más bajas acepté las más altas y Borussia después vino también con otra oferta Amrabat las acepté finalmente Gertz seguramente salga cedido Justin Barion rechacé alguna de las más bajas este creo que me pedía un porcentaje del sueldo algo así después cayó Leipzig también a la fiesta era una oferta así que bastante movimiento en cuanto a entradas para resolverlo de Liffrieri y bueno después tenemos algunos jugadores a prueba pero no sé si vamos a firmar ninguno de estos después también habrá que mandar cedidos algunos jugadores vamos a recibir 3 millones y medio por cierto y vamos a estar debutando con el Pexuel bien Marawi con 20 no no ah eso y después tenemos partido con el Ajax canceló el último partido porque jugamos la Supercopa contra el Ajax de visitante no sé por qué pero bueno nos mandan al muere en la Supercopa que ha ganado el Stray en los últimos 4 años y antes siempre el Ajax veremos si la verdad la directiva creo que no le noto que sea una temporada clasificarse a Champions bueno ganaron una Copa Nacional pero eso es para el año que viene 31-32 sí así que bueno les importa bastante poco la Supercopa pero bueno si la podemos ganar la ganaremos y si no bueno ya fue bueno se va a Varian 7-75 Goran se va al molde bueno vamos a repasarlo desde acá que va a ser más fácil se fue Vyarnason ah no se lo mostré fue Vyarnason al 20 fue una de esas tantos jugadores que ofrecimos se fue una oferta del 20 y rápidamente se fue se fue jugando a la Divicia Vyarnason que bueno había llegado libre perdón no libre no 120 hubo cedido jugó algunos partidos hace un par de años después se fue cedido al Wallwich en primera el 20 vino con 600.000 y bueno y ahí fue y después se cedimos a Merweral de Grafjard y Varian salió al Leipzig por ahora es eso lo que hay en novedades después sí hicimos una oferta por un jugador en extremo mexicano que nos apareció en nuestro centro de geo lo hizo el amigo el jugador Jean-Claude Rando tiene asignado centro Europa pero bueno se fugió a un jugador mexicano ¿por qué no hay? ¿por qué? pero bueno 9 le da de puntaje él es Luis Irarragorri Luis Irarragorri Luis Irarragorri es mexicano nacido en Ciudad de México viene jugando en Puma donde jugó 129 partidos tiene 18 partidos con la selección 17 en regate 18 en determinación muy buenos físicos zurdo motivado y ya tenemos un mexicano en el plantel así que se va a sentir muy querido esperemos y bueno hicimos una oferta de 9 millones y medio que aceptaba si bien está por debajo de su rango bueno no sé si lo quieren vender le queda 2 años de contrato tampoco es que se quede sin contrato pronto pero bueno nosotros necesitamos un jugador más por fuera porque tenemos a Petkovic y Milic pero Petkovic si podemos hacer caja lo haremos y quedaría él después está Kasper Kasper tengo un poco de ganas de mandarlo cedido le queremos vender es a Gaev está difícil que no es mal jugador pero creo que podemos hacerlo mejor trataremos de hacer una ganancia también por supuesto bueno rechazó la oferta del Barcelona Liffrieri rechazó una oferta del Barcelona así que va a estar firmando va a estar firmando señoras y señores aquí está 16 técnicas remate perdón regate control bueno la verdad es que un fichaje que viene libre no está mal llegará a fin de año ya le queda media temporada con él Philadelphia Aliffrieri nació en Rafael Calzada saludos a la gente de Calzada bueno salió el River Philadelphia lo compró por 4.8 antes de que debute y bueno está hecho bastante bien en la MLS bueno es una apuesta en realidad viene libre y ya te digo de última se venderá haremos una pequeña ganancia si no funciona y si funciona haremos una ganancia más grande básicamente y otro más que llega son pocos fichajes pero lindos ir a Rai Gore y ahora se los voy a mostrar bien llega con 3 estrellas 3 estrellas en media potencial ya una variación de 18 a 20 lo dicho lo compramos por 9.5 acá está el amigo que está de vacaciones ahora 9 goles en 18 partez con la selección lo cierto me gusta me interesa es un extremo aunque recorta hacia adentro pero bueno está bueno porque tenés un extremo que va por fuera pero eventualmente alguna vez puede ir hacia adentro entonces no está mal intenta pases definitivos a menudo tiene aceptables tiros lejanos también así que bueno creo que es un fichaje interesante que agrega un poco de profundidad ahí a la media punta lo dicho porque Milic o Petkovic se pueden llegar a ir y que me pareció que por 9 millones era una buena una buena opción como para como para ficharlo ¿no? le volvió a jamming bueno volvió a jamming subió al primer equipo me gusta me sirve pues sí señora sí señora bueno el Ludwig sí ganó pero no el nuestro renueva valia importantísimo hasta 2034 Giorgio con sus 20 años renueva no puedo creer que hayamos jugado solo 10 millones por él 17 goles en 26 28 en 37 partidos si contamos todas las competiciones y repasando un poquito lo que pasó vendimos algunos jugadores más que ya habíamos visto Amrabat finalmente se fue al Wallwich bueno 60.000 Coralo se fue al Genoa 3.9 no me iba a terminar de jugar nos salió mal la verdad perdimos dinero pero bueno era un intento que hicimos Grigorov se fue al Tuente Gertz Berense y Handy Jr al Almer Sorenser bueno estos son jugadores medio pelo Lázaro Luan sí es un jugador bueno se fue al de Grafshatt también en la segunda división va a tener un año más seguido Jules Engoy se fue al Helmond Belga holandés bueno país país bajense se diría y Hearthstone salió seguido al pero bueno por ahora no hay muchas más ventas aparte de la de Coralo así está presupuesto no poco por arriba el presupuesto salarial pero bueno podemos pasar siempre presupuesto para fichajes hacia ese lado y ocultamos los escuerzos inactivos por las dudas porque a veces se me pasa alguno no hay por ahora mucho más lo dicho no iba a ser muy movido este este periodo de fichajes como le fue al Kinsen entonces le voto vale Akomach con la reanctosidad ok Akomach no me calienta mucho Stankovic jugó bien en el Brest Logero no jugó en el Nita bueno F por Logero en el chat eh F estoy interesado en ver alguno porque ahora no juega como Anta en el Arsenal no está jugando bueno no está jugando en el Ajax Roberto Valentim si ha tocado la vuelta en el Ajax Valentim poco está jugando creo que es una buena venta eh Kristoff Kristoff ya tiene 31 está jugando en el Udinese así que muy bien por él muy bien en el año anterior ya ya no vamos a estar 5 horas mirando Schallenberg por Frankfurt no me calienta ninguno ya no es un mundo más histórico ya en el Okumiped con el ELEV no no mucho más Vedran Kiosetski ¿se acuerda? Kiosetski 35 años sigue jugando sigue jugando bueno metió 1.3 pero metió 4 temporadas a gran nivel así que no está mal ah y otra vez Colombia como en el no no vamos a agarrar selecciones acá muchachos a lo sumo la de Holanda pero tampoco Colombia nos estuvimos dirigiendo a Colombia en Twitch así que bueno hacemos directos en Twitch pueden pasarse por ahí y Colombia es un un equipo que hemos en el que hemos estado San Puzano en 34 sigue ahí bueno interesante primero de agosto y más que nada es para hacer para mostrarles lo que está sucediendo como ahora no hacen más salido Ludwig todavía no firmó pero se va a ir al Wolfsburgo seguramente estamos fichando un un empleado más entradas nada cuantas salidas desde la última vez que bueno que nos vimos desde que desde que grabé Diego Goran finalmente y algunos jugadores van de Crick un jugador que le tengo también bastante fe con 17 años que Jeff se fue seguido al Walwich finalmente no lo pudimos vender pero salió seguido y Casper otro con mucho futuro se fue seguido al Nak Breda en la segunda edición quiero que juegue una temporada completita ahí la verdad no mucha más novedad Edkovic está seguido desde Arabia y Milic también votó por el Alali pero bueno veremos si ahí llega una oferta está listo Iragorri para agarrar esta posición que hace falta la verdad Milic es más joven yo creería no venderlo pero Petkovic además sería el cambio puesto por puesto no Petkovic por ir a Iraguirre Iragorri Iraguirre de hecho es mejor Iraguirre así que tampoco estaría mal es más alto más grandote más todo 8 de agosto actualización solo para actualización porque no ha pasado demasiado Lubit se fue al Wolfsburgo finalmente pero pero importante importante recibimos una oferta de la Fiorentina por Petkovic le damos al lado y que si llega una oferta se va a ir 14.75 millones la verdad es que Iraguirre y Luis los fichamos por 9 millones y medio y este se va por 14.75 después de haberlo fichado por 5 dos temporadas buenas creo que creo que no hay mucho que pensar bueno ya los comparamos no se los voy a mostrar de nuevo ya está como titular en principio este sería el equipo que va a jugar contra el Ajax vamos a los 3 amistosos que ganamos los 3 claramente que debutaría contra el Ajax que lo vamos a hacer ahora en este especial del partido de Supercopa y aquí estamos para cerrar este especial en el que no ha sucedido tanto pero que vamos a cerrarlo con Supercopa vamos contra el Ajax tenemos la posibilidad de ganar un título no es el título más importante es cierto pero es un título y jugamos en el Johan Cruyff Arena o sea que jugamos básicamente jugamos de visitante pero bueno en fin vamos a salir con el equipo que ha jugado de los amistosos y bastante conocido para ustedes que es Jiren en el Arco Jankoto Antov y Soardi y Vos como ven le hemos dado la dos a Antov Simons y Alfonso va a jugar en el medio Milic por derecha Valencia va a jugar Iragorri 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 Ira Iragorri Luis Luis perdón pero es Luis a partir de ahora va a jugar Luis por izquierda y Valia Giorgio en punta en el banco van a estar Rusev Yupash Ivano Doherty Denis Ortiz Masengo Santu Daniel Ortiz Krastev Almeida Hans Blau y el señor Andy Rie también Rob Hamil me gusta Rob Hamil tiene buenos mentales y es Bameson también otro juvenil de a poquito tratando de poner más juveniles en el primer equipo así que vamos al partido va a ser el cierre del especial así que esperemos cerrarlo con un título el cual sería el primero obviamente va a ser un partido difícil no sé si ellos van a poner titulares o no veremos esperemos que no en realidad no por nada si no ponen titulares tenemos más chances de ganar básicamente así funciona creo el mundo pero seguramente como hacemos este partido después de los primeros partidos de la liga no los hagamos como hacemos todos los años y ya nos metamos directamente más adelante en la temporada pero por cierto ellos salen con titulares por lo que veo juega Cremona ah lo compré el año pasado pero jugó bastante poco y hoy juega de 9 garantizado que es un gol pero recontra garantizado te lo puedo asegurar vamos a bajar un poco la velocidad y vamos a vamos a poner extendidas que vamos a hacer solo este partido espero que no vaya a larguer porque si no vamos a estar 5 horas acá pero bueno vamos a animar en 10 minutos vamos a poner la formación de ellos lo que si como es mitad y mitad imagino la recomendación va a ser una buena cantidad de dinero estamos ahorrando para construir el estadio así que bueno la tiene Berge Anthony el pelotazo largo para Moanta su fanat era garantizado igual en línea no se movió no no pero es gol gol de Moanta 16 minutos tardó Moanta en marcarnos un gol el año pasado hizo uno toda la temporada ahora hizo uno en los primeros 16 minutos de esta temporada obviamente la ley del ex activa ay 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 no arrancamos bien sale jugando Nana va con Martínez toca con Evander va para Berge el pelotazo largo para mi Jala nos están ganando la espalda madre mía uff que tapadón metió Igener ahí en 18 minutos metió un tapadón se va a venir el tiro de esquina para Evander el centro que viene Berge que cabecea pero muchachos por favor estamos en pretemporada todavía estamos en pretemporada literalmente estamos en pretemporada a ver es una copa que si la ganamos bien y si no la ganamos bien también pero no quiero hacer papelones muchachos si se viene otra vez el Ayac la tiene Berge toca con Cremona va para Evander presionado Berge Hugo Enrique este es nuevo no lo tengo Hugo Enrique toca atrás con Berge Berge que llega al fondo tira centro Iener que sale que tiene que hacer todo Iener muchachos por favor que es esto que está pasando el pelotazo al Perú ay dios mío a ver Luis se viene Luis la tiró a la tercera bandeja no sé si tiene tercera bandeja el Johan crack arena no tengo la menor idea pero si tiene tercera bandeja ahí fue la pelota lo peor es que si miras las estadísticas frías no parece que hayamos jugado tan mal pero bueno Alfonso Jenner el pelotazo largo para Giorgio ¿por qué hace pelotazo largo cuando no tiene su instrucción? nadie sabrá Valencia que le pega alto no es el mejor comienzo se podría decir que no es el mejor comienzo para una temporada faltaba que la clavara Evander pero por suerte no vamos a animar esta vez más que cagarlos a pedos pero levantamos pero obviamente seguimos 2-0 abajo lo cual obviamente no es positivo para nada fin de primer tiempo tengo fe tengo fe tengo fe Luis bastante frustrado no es el mejor debut seguramente no es el debut que ha él ha estado esperando digamos a animar de arranque Martínez Álvarez vamos a tirar un poco la línea ahí va a sacar Evander Jean Couto que saca a ver la contra está Giorgio Simos que la tiene está Giorgio Simos tirala pero si la tirala querido buen cambio de frente cerra el orto técnico Milich que tira el centro para Giorgio vamos Giorgio vamos Giorgio igual no me gusta que tengamos que andar peleando siempre los partidos desde atrás nos ha pasado en la Europa League el año pasado nos está pasando ahora buena bola para Milich Cera 0-0-0 egoísta mete el tento para Giorgio que marca su primer gol de la temporada bueno hay vida Berge que la tiene Berge que se viene buen corte de Isoard y la tiene vos toca con Luis se viene el mexicano que va a hacer cambio otra vez para Milich parece que acá está el partido con Milich vale a Giorgio el rebote hay tiro de esquina presiona presiona al Dembos quiere el empate se va a venir el tiro de esquina de Alfonso el centro que se viene Antov que buscaba no llega la tiene Luis Luis que toca atrás con Isoardi Isoardi iba atrás con vos en 50 minutos se va en cualquier momento a venir a primer cambio va a salir Luis no está teniendo un gran partido el centro que viene Isoardi que no puede el rebote que le va a quedar a Luis si señor Luis que la baja toca con Isoardi muy bien Luis Valencia Sanderbos muy bien estamos jugando mejor vamos a empatarlo muchachos vamos Simons Antov abre para Jankoto que la baja muy bien mete mal pase para Milich en Conco que corta Cremona tira el pelotazo para Muganta nada bien estamos presionando bien ahí Valencia mete para Luis Lila bola para Luis uy Luis era el debut soñado era el debut soñado por cierto está cansado Luis va a salir entrar Víctor Almeida ahí ahora tiene la 7 a la Olauch Acosta vamos a animar vamos muchachos que bien que estamos jugando en este segundo tiempo Valencia Milich Milich que la tiene le queda Valencia Valencia que se viene tira el centro para Milich que la baja por favor echalo de una vez Valencia rebote no puede ser ay no otra vez con la mala suerte siempre nos faltan 5 para el peso madre mía va a salir Valencia va a entrar Crashtep puesto por puesto todavía no puedo volver a gritar apenas pueda lo voy a hacer vamos a meter ¿qué hace señor? ¿qué hace señor? aprendo a tocar los botones va a salir Alfonso va a entrar Santu en el mismo puesto bueno vamos a mandar a vos y a Jean Couto al ataque vamos muchachos 70 minutos quiero volver a animar vamos ahí está 75 mira vos otra vez no ligamos no es que no ligamos salimos dormidos nos clavaron 2 después lo tenemos que correr de atrás nada a ver bueno Sander viene para Santu mete el cambio de frente para Milich llega al fondo va a tirar el centro no toca atrás para Simos mal pase uy ese pase al medio mamá ¿qué hacen? están locos vacalla están locos y ahí la cara de perro hay que presionar Antov Santu que la viene a buscar y toca con Simos Jean Couto Milich mete para Krastev linda pelota Krastev que se viene Krastev que se viene llega al fondo toca atrás con Milich para Giorgio ay pero por favor muchachos por favor Almeida no entró bien encima el centro que viene de Krastev el rechazo justamente la tiene Almeida va para Antov hizo Ardi Simos linda bola para Krastev va a tirar el centro no nos toca atrás estaba adelantado me parece todos atrás están ellos vamos muchachos por favor falta el gol nada más la tiene Sander Sander que se viene llega al fondo toca con Almeida va atrás para Santu se va a venir el centro no toca con vos Santu Simons Krastev 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 ay Dios por favor hagan el gol por favor hagan el gol me quiero morir como podemos errar tantos goles por favor puede ser no lo puedo creer no lo puedo creer siempre lo mismo siempre lo mismo encima le queda el rebote y la mete desde ahí dejame de joder seguro que ahora hacemos el 3 a 2 encima pero no puede ser no puede ser seguimos todo para empatar el partido todo estaba feliz con el dije bueno mantenemos el equipo este partido no me importa tanto y después pasan estas cosas encima capaz que no ganan 4 a 1 ay Dios mío como puede ser tienen miedo a salir campeón hermano tienen miedo a salir campeón no hay otra explicación no hay otra explicación ay Dios mío derrota no más seguramente cerramos 3 mano a mano ellos nos clavaron de entrada nosotros estábamos boludeando boludeando estábamos debuta Luis la verdad no debutó muy bien así que parece que varios sancionados para colmo me parece que arranqué a jugar pictor para la chance pero bueno la verdad no ha sido un periodo de fichajes con mucho movimiento la liga de campeones de la UEFA se sortea si no me equivoco el 20 29 de agosto bien será la introducción a nuestro próximo capítulo antes de la intro y después haremos el primer partido veremos quién es el rival esperemos que nos toque un grupo donde podamos pasar arrancamos con derrota pero bueno tranquilo mantuvimos el equipo nos faltó un poco de suerte así que la idea es no volverse loco como siempre gracias por estar ahí dejan un buen like suscríbanse al canal si no están y nos vemos en el próximo chau 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 Gracias por ver el video.